Gracias quiero darte Por tu grande amor por mí Gracias quiero darte Oh mi amado y buen que Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré No quiero más nada Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más Yo te agradezco Señor Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Venimos ante ti Señor Con corazones sinceros Llenos de alabanza Y de adoración Venimos ante ti Señor Con corazones sinceros Llenos de alabanza Y de adoración Porque tú eres rey de reyes Y Señor de señores Tú eres rey de reyes Y Señor de señores Tú eres rey de reyes De que todos te adoración Tú eres rey de reyes